Bueno chavales, aquí estamos en una partida de competi, estamos aquí con TheOker ¡Otra vez! Mirada Dime Nada, nada, vamos A ver si ganamos Esta partida, bueno, ya tengo el 2.0 Bueno, no voy a decir nada porque igual no pongo 2.0 en este vídeo Pero si no lo pongo es porque los competis son bastante largos y es un follón Pueden venir aquí ¿Está, no? Sí, hay dos, hay dos ¡Voy! ¡Ve, ve, ve! Sorry Ya voy a ver, pero es que estoy acorralado, vale, están muertos, me voy No, el tío hay otro por medio, en PT Silence, silence, please Please ¿Qué tienen? ¿Tec? No Creo que está al fondo ¿Qué cubra, qué cubra, qué cubra? Vale, ya está Buenísima esta primera ronda, eh, buenísima La liaron un poco ¿Dónde, dónde? No hay ninguna Ahí hay Ya, ya lo pillé Por nada Bueno, no sé si visteis antes a mi madre que entró justo cuando empecé a grabar Le dije que estaba grabando la cámara y ya se piró como diciendo, no quiero salir Dime, eh, estoy en oscuro ¿Dónde está la pifo? Hay gente en oscuro Bueno, en palacio, perdón Le llamo, no sé por qué le llamo oscuro, tío Es oscuro, es oscuro Voy a silenciar a ese tío que tiene los cascos de los chinos Esa, esa, esa Están en A, eh Y cuidado atrás Es que no se lo entiende nada ese tío No sé qué dijo Short Dijo short ¡Eh! Detrás, eh ¿Cuánto tiene, cuánto tiene, cuánto tiene, cuánto tiene Detrás Aquí Ojo ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ahí está él ¡Dios! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Buah! Vale Que me pudo meter mocha y sabes Tienes aquí una 5-7 Ah, no, una tech Vi una tech aquí ¿Dónde estás? Va Vale Me pongo encima, me pongo encima Ahora ¿Qué tira ese tío? Mocha Mocha, 3, 2, 1 Dime si ves en B No veo a nadie Creo que están en medio Sí que están en B, tío No hay nadie Corta, corta, corta Corta y medio 99 en 3 Deje El que está en medio está a 1 de vida Está a 1, por Dios Está a 1 Está a 1 el de me Ya decía yo Este estaba a nada Vale, bien, bien Quedan 2 2 para 2 No queda mucho tiempo, tío Nada, nada No queda tiempo 6, 6, 6 6 Ah, si se pirara Si se pirara Qué mani He de hacerte A ver Eh, a ver Estoy con café Qué llevas ¿Quieres algo? En No, no Vale la pena Vale, vale Estoy mirándome Hay uno en corta Le di La pierna, tío Hay uno en corta Lol ¿A través de qué? Es Dios Madre mía Se lo está cargando a todos Se hizo a 3 El de la P90 Se hizo a 3 ¿Qué hago? Mira A ver Me voy a A corta Claro Vaya Yo me voy a corta Con los alboretes Le di en la mocha Por Dios Le di en la mocha ¿Dónde está? Corta y uno Corta Uno muerto Un medio En medio nadie En medio nadie Corta, corta Único en corta Sube Corta y larga Larga no sé No miré larga Lo sabía Lo sabía Lo sabía Está ahí Está ahí Le diste mocha Le diste mocha Está a nada Corta, corta Larga, larga, larga Te voy por larga No sé Es que no sé Los tienes en los dos lados Vale Creo que el de larga Se piró Os queda uno O está en corta O está en larga Yo creo que se va Para ver Está ahí Está en medio Muerto, muerto, muerto Muertísimo No sé qué comprar Compré una MP9 Vale Vale Me voy a A corta otra vez Es que hay un tío Con la P90 Que nos revienta En corta Tengo acá Tengo acá Dime, dime Donde están No veo a nadie Estoy en corta Lol Pero cómo me metes mocha Si no No había ángulo Tío No había ángulo Ahí Están ahí Están ahí dentro Buena, buena, buena Buena Te cargaste uno Buena Quedan tres Te digo si están dentro Están arriba Están dentro Pero arriba Están arriba Están arriba Los tenéis ahí trinchados Los tenéis ahí trinchados Por ahí no salen Ya está Es que los trincamos Ahí tío Yo me cargué a uno Que iba por corta Buenísima Tengo AC Ahora ya no Yo llevo M4 Me voy a ver Voy a mirar al medio Creo que viene aquí Dices Oh, medio, medio, medio Está ahí Está ahí Medio, medio En corta Hay mucha peña en corta También corta También corta todos Bueno, los que quedan Hay que meterse Tío, no sé Mierda Mierda Mierda, pensaba que era Huaca Tío Quedan dos Que no sé dónde están Está en corta Otra vez Creo que está En larga Puede ser Me acaba de matar Pero desde medio Me mató Me mató desde medio A ver si va a estar En terror O en CT Está en CT Joder, qué susto Tío Casi me mata Qué susto Tío Vale, pues vamos Cinco, dos Voy a ir a corta Tío Porque estoy viendo Que me van a corta Tengo una fama Así puedo reventar Un poco Con las famas Perdón Voy yo detrás A ver si puedo hacer Algo en corta Voy a ir a rusear Si van Si vienen Y me matan Aviso Cuidado en larga Están en larga LOL Me acabas de matar Un tío con una fereza En corta vino uno Tengo La bomba está aquí Ha ido en larga Ya lo sé Y la bomba está aquí Vale, bien ¿Qué tienen por aquí? Galil Pejeron a Galil No Vale ¿Qué llevas? Oh, llevas AWP AWP Vamos 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 Vale, voy a Vete a corta Ah, no Yo soy AWP Va, vete a corta Si quieres No sé Voy a quedarme por medio Giro corto Giro corto Oh Oh En larga En B En B Ahora mismo está en medio Bueno Dos para tres Madre mía Ya plantaron En medio y en B ¿Eh? ¿Dónde estaba? Estamos de izquierda Take the open Save Que pille la AWP Ay, Dios Pille la AWP y pírate No quieren perder esta ronda Ni de coña, tío Vistísimo Vistísimo Ya escuchaba yo los pasos aquí Yo también Qué bien juego, ¿eh? Juegan bien, juegan bien 6-3 que vamos, ¿eh? Y después en terror Este mapa No sé si es más terror, ¿eh? Mapa terror Pues venga Hay que aguantar hasta Llegar a 15 Cinco rondas más así Venga Estoy en corta, ¿eh? No tiene alguien en larga Menuda mocha me metió Está en corta El de la bomba está en corta No sé si era la bocha O era una piña Pero bueno Está ahí, está ahí Tira piña ya Le das, le das, le das Le das porque estaba ahí Tienes uno por... Por... No Por larga, por larga, por larga Te va uno Te va uno por larga ¡Ah! ¡Que no muere! Y este es en B ¿Qué hace en B? Hace media hora Hace media hora que está en A Ah, voy a mirar el móvil Porque esto no es un móvil No, no le da tiempo ya Aunque los mate a todos Tío ¿Qué hace si te hace? 6-4 Vamos Vamos Va, esta sí, eh Sí, pues a ver qué compro, tío Tengo que ir a Deagle Tengo que ir a Deagle No me ha quedado otra, eh Let's go Let's go Voy a... Voy a ver, tío Pero no sé A ver si... Meto alguna mocha, pero... Tiene la corte Ya, pero... Echarán un buen B Y me quiero quedar aquí un poco Avísame Si ves, bomba en A, eh Vale, vale, ve, ve, ve Hay dos en B No le doy un tiro en la mocha 75-2, le di 75-2 Están muy tocados en B Están muy tocados en B Os quedan dos Dos para tres Vete por... Vete por palacio Tienes un AK ahí Es igual Vete con eso ya Recarga Tienes muy poca bala ahí ¿Dónde está la bomba? Le puso yo, le puso yo Ya está Creo que está ahí, eh ¡Ah, qué pringao! Vale, vale, bien Muy buenísima ronda, eh No sé qué hacer, tío ¿Qué tienes? ¡Hostia! Tengo esta mierda Que me tocó en una caja ¿Qué haces? Porrecaerla Me voy a... Me voy a un sitio corto Con esto A ver si me hago a uno Al menos, tío ¡Uf! Están ahí, están ahí, están ahí Ya tengo a AK ¡Eh! Hay uno en CT Menuda mocha Sin querer que le metí ¡Oh! Cabrón Me tiró la bomba A mi compañero, tío ¿Dónde está? Me tiró una piña A mi compañero Está... ¡Eh! Ya está, ya está Ya ganamos, ganamos Están en... Ahí arriba, ahí arriba En corta Tío, me tiró la piña A mi compañero, tío Tenía más vida Y lo reventaba Está ahí, está ahí ¡Es para asomar! ¡Hala! Que le den Creo que tiene AK, ¿eh? ¡Sí! Buenísima Espera Píllame una... Una digle ahí Gracias ¿Tienes pasta de sobra? ¡Ay, ay, ay! Píllame una digle ahí Hay que aprovecharse De los demás Echar un humo en B No creo que vengan Voy a ir A Porque no creo que vayan a B Cuando echan humo ahí ¡Uf! Muerto Vale, buena Voy a larga, ¿eh? Pero estoy por detrás ¿Y corta qué? ¡Lol! Está ahí Está tocado Está muerto, está muerto No está tocado, está muerto El otro está ahí Buena ¡Lol! ¡He pegado un dos! ¡Lol! Buenísima ronda Buenísima ronda Vale 9-4 Me pica el ojo Voy a larga, venga Por primera vez Flash Flash, flash, flash Soma, soma Paso Creo que están en bed, tío No os estoy dando la vuelta al mapa, ¿eh? Mierda Plantar un vengao en B En B No sé qué hacer Ya está, ya está Defuse Tengo el defuse, tío Queda Quedaba uno Quedaba uno, tío Y me mató Sí, tío Ya lo vi Te juro que pensaba Que no había nadie, tío Me pica este ojo, tío Te lo juro, tío Mira, ojo Estoy mirando corto, ¿eh? Me huele a B Creo que van a rushear B ¿Qué? ¡Ah! Están en B Quedan tres Y vete a B Había un peña en medio Pero ya los matamos a todos Está ahí Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tiene AWP Tiene mía AWP Ah, no, no, es la mía Tiene una pegatina guapa De fanatic No, no es de fanatic La pegatina Es que se te ponen en la mira Defuse, defuse, defuse No llegas No llegas No llegas Métete en la esquina Vale, no pasa nada Guay Vale, bien Buena ronda Palmamos Pero bueno Diez, cinco Me pica al ojo aún, tío Venga Seis rondas más Vamos, eh Vamos, vamos Nada, se van a Se van por medio No sé si van a ver Me subo y yo Tienes bomba Claro Uf, van a venir, eh Creo que se la saben, eh No se la saben No se la saben No se la saben Viene otro Viene otro Viene otro No Sí, sí hay uno Creo, eh Está arriba, está arriba Está arriba Voy por él, voy por él Planta, planta ¿Qué haces? Voy, voy por él Estaba nada de vida, tío Estaba nada de vida, tío Vamos Ya pillé aca Madre mía, estoy ¿Qué vamos? ¿A ver otra vez? Sí Vamos, entonces Puseo, eh Estoy mirando por abajo, eh Qué rápido Están ahí, están ahí, están ahí Muerto, muerto No te preocupes Qué tío más rápido Buenísima ¿A qué mata más la Galil? Mata más, ¿ahora qué antes? Hombre, sí Nada comparable con un aca Pero sí Queda uno y no sé dónde está, tío Está ahí Que mire Uno cada lado y ya está Tenéis el sitio asegurado Ya está, vale Que le den Tengo justo para un aca Para ahorrar un poco, tío Ve otra vez Ah, ahora Ah, vamos a Es mejor Yo tengo una Galil Es decir, tengo una Yo tengo una skin Para la Galil Yo también Venga, ir pasando Vale, hay uno ahí Voy por Uf, ¿por dónde voy? Mátalo, mátalo Por Dios Buena, buena Otra vez Es el que me mató antes, tío No falla una bala Solo queda ese Solo queda ese Este está uno de vida Está muy tocado Está Está No No le di una bala, creo Va a entrar, va a entrar, va a entrar No, no me hizo caso Este tiene más vida Este puede ir a saque Y lo mata Está tocado el otro Ya está, tío No hay más A mí va a haber algo Se cargó todo el equipo Ya Yo así entro Joder Anda, vamos Sí, a mí me mató dos veces seguidas Ya, eh Entre esta y la otra Joder No creo que vengan por arriba, ¿no? Volta, volta, volta Volta, volta, volta Voy, voy, voy a corte Estoy en corte, ¿eh? Queda uno, no sé por dónde viene Largo Buenísima, tío, buenísima Va, una más Joder, ¿me pica este ojo? Que flipas, tío Voy a ver, voy a ver Está en el medio con el AWP Muerto, buena, buenísima Tengo, tengo flash Planto, avísame Puede ser Miro, miro ¿Qué vas a mirar? Yo Me oscuro Joder No tengo ni idea de dónde está, tío Es oscuro, creo Puede ser oscuro No tengo ni idea de dónde está No lo vivo Es la última ronda Sí Compra, compra Ya tengo Vamos, venga, va Una ronda más Toma flash en toda la cara Cuidado Flash Acaba de tirar alguien flash ahí Oh, nos lo están liando Hay que pasar a por la bomba como sea Es mía Vamos, vamos, avanzad ¿Dónde vamos? A o B Yo iría A Hasta ir más cerca Vete A Vete A Vete A Vete A Que tienes bomba Vente, 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 vente Vente conmigo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Muerto, muerto Cuidado que puedo estar ahí, eh Vale, vete, planta Vale, ya está Qué partidita, chavales Qué partidita ¡Vamos! ¡Oh, no! De su, por subir de nivel, eh Ay, me voy a despedir Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Un like si os haya gustado, compartidlo Y nada más, un saludo Y hasta el próximo vídeo Venga, venga Madre mía